Muy buenos días sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a este su canal virtual padre didier hoy viernes 12 de mayo del año 2023 estamos en la quinta semana del tiempo pascual y en la primera semana del salterio vamos entonces a iniciar este rezo de las laudes señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza invitatorio salmo 94 invitación a la alabanza divina antífona verdaderamente ha resucitado el señor aleluya venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza a gloria de la víctima propicia de la pascua cordero sin pecado que a las ovejas salva a dios y a los culpables unió con nueva alianza lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta que has visto de camino maría en la mañana a mi señor glorioso la tumba abandonada los ángeles testigos sudarios y murtaja resucitó de veras mi amor y mi esperanza venid a galilea allí el señor aguarda allí veréis los suyos la gloria de la pascua primicia de los muertos sabemos por tu gracia que estás resucitado la muerte en ti no manda rey vencedor apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa amén aleluya salmo 50 misericordia dios mío antífona acuérdate de mí señor cuando llegues a tu reino aleluya misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa oh dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece a sion reconstruye las murallas de jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán ovillos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén acuérdate de mi señor cuando llegues a tu reino aleluya isaías 45 15 al 26 que los pueblos todos se conviertan al señor antífona es verdad tú eres un dios escondido el dios de israel el salvador aleluya es verdad tú eres un dios escondido el dios de israel el salvador se avergüenzan y se sonrojan todos por igual se van avergonzados los fabricantes de ídolos mientras el señor salva israel con una salvación perpetua para que no se avergüenzan ni se sonrojen nunca jamás así dice el señor creador del cielo él es dios él modeló la tierra la fabricó y la afianzó no la creó vacía sino que la formó habitable yo soy el señor y no hay otro no te hablé a escondidas en un país tenebroso no dije a la estirpe de jacob buscadme en el vacío yo soy el señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo reuníos venid acercaos juntos supervivientes de las naciones no discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un dios que no puede salvar declarad aducir pruebas que deliberen juntos quien anunció esto desde antiguo quien lo predijo desde entonces no fui yo el señor no hay otro dios fuera de mí yo soy un dios justo y salvador y no hay ninguno más volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra pues yo soy dios y no hay otro yo juro por mi nombre de mi boca sale una sentencia una palabra irrevocable ante mí se doblará toda rodilla por mí jurará toda lengua dirán sólo el señor tiene la justicia y el poder a él vendrán avergonzados los que se enardencían contra él con el señor triunfará y se gloriará la estirpe de israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén es verdad tú eres un dios escondido el dios de israel el salvador aleluya salmo 99 alegría de los que entran en el templo antífona servid al señor con alegría aleluya aclama al señor tierra entera servid al señor con alegría entrad en su presencia con vítores sabed que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entrad vos sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén servid al señor con alegría aleluya lectura breve de los hechos de los apóstoles el dios de nuestros padres resucitó a jesús a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero la diestra de dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a israel la conversión con el perdón de los pecados testigos de esto somos nosotros y el espíritu santo que dios da a los que le obedecen el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya cántico evangélico antífona este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado Aleluya Preces Dirijamos nuestra oración a Dios Padre que por la resurrección de Jesucristo nos ha dado vida nueva y digámosle Ilumínanos Señor con la claridad de Jesucristo Señor Tú que nos has revelado Tu plan de salvación proyectado desde antes de la creación del mundo y eres fiel en todas tus promesas escucha con amor nuestras plegarias Purifícanos con tu verdad y encamina nuestros pasos por las sendas de la santidad para que obremos siempre el bien según tu agrado Ilumina tu rostro sobre nosotros para que libres de todo mal nos haciemos con los bienes de tu casa Tú que diste la paz a los apóstoles concédela también a todos los hombres del mundo Te pedimos Señor por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones que se han encomendado que la vida es Vamos a ver al bentweh y con ellos que se han encomendado y con ellos que nos ha encomendado que podemos ผás agro你想 ular que nos ha mantenido que se han encomendado a nuestra Red de Dios oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Oremos. Danos, Señor, una plena vivencia del misterio pascual para que la alegría que experimentamos en estas fiestas sea siempre nuestra fuerza y nuestra salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor. El Señor Jesucristo, 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 el Señor Jesucristo. Gracias por ver el video.